qué tal conejos yo soy el rabino y sean bienvenidos a un nuevo vídeo del comienzo de mudcraft en aquí en esta serie voy a estar con mi amigo necmer o el ron como quieran decirle y yo estuve avanzando un poco de lo que se pudo tengo un dragón que es allá que no quiero ir ahorita pero sería bueno si no se une dentro de tres minutos porque dijo que ya volvía me voy por me voy por el coso este esperte como es air one necesito ocho y ahí creo que estaría una buena entradita se le oye al dragón creo que este tiene más espacio me acaban de temer aquí ya no había son dos dragones 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 creo que bien destruido como me pudo ver supuestamente aquí estoy fantasma se me acaba de creciar el micrón qué creció el micrón a ver cómo hacemos bueno gente aquí después de ese minicrón estuve un día intentando reparar el server y por fin pude matar al dragón me costó una eternidad alguien sabe cómo bueno chicos ya sé cómo quitarle la piel supuestamente es con dándole clic derecho 17 escamas como quito los huesos también así pero la verdad fue difícil lo comentó ahí están todos los que morí tuve que ocultarme y cuando no me veía era el ataque pero ya al menos estoy vivo y puedo dormir corte dónde lo pongo a ver a ver esto lo vamos a poner aquí supuestamente con esto puede ser una armadura no esto no me lo sé si puede ser espada con escamas a ver es que es cama tiene que aquí ver escamas rojas a ver puede ser esto y de hielo y cómo se craftea esto son huesos del dragón no sé estos y cómo se craftea el negro se necesitan palos negros y no sé cómo ser porque bolas de estas para atrapar de lo que yo sé hagámonos al menos el asco y las botas esto lo voy a dejar para el drone corazón de dragón esto se puede comer se puede cocinar vamos a esperar que se cocine esto es basura cómo se hace el recito no, no voy a avanzar mucho esto va a ser solo el principio de de lo que sería el juego vamos a hasta la armadura aquí no estamos lo peor es que hay otro dragón ahí si este fue difícil el otro va a ser el doble de difícil porque es negro y no sé qué es el negro no sé tal vez cuando se te necesita necesito que entres no voy a morir como la primera vez vamos a coger ahora sí voy a dejar toda esta basura necesitamos pierdo como se hace para que crezcan las ender lilies esos no sé cómo se llaman ender liji algo así no sé a ver a ver se puede cocinar esto no y el corazón tampoco esta me la llevo vamos a ahora sí esperate pero primero la espada de carbón supuestamente hay otro dragón no sé es negro eso es lo único que vi que era negro ese dragón para ver aquí reparé en esta mini transición para ver por lo que hice el dragón nos reveló todo el material que está aquí ¿por qué estamos rodeados de dragones? tengo que comentarle al roncito de esto no traigo mi cubeta gracias y creo que por aquí vamos a ir dejando espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente chao gracias 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 Gracias.